Miren cómo están desangrando Creo que es así Ese es tu hijo y está ahogado ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Hay un poco de ejercicio pateándolo Esto es parte de la ventura Y en Jarabacor hay personas muy generosas Es la verdad Así que tienen que ver Bueno, aquí están ¿Y si lo enceba? Está encebado ¿Qué es encebado? Algo que tiene ahí Estamos desangrado Estamos desangra De sangra De sangra Tú dices que es una palabra correcta entre los motores Los motores son directaísimos, no dejaban nada Bueno, esperen otra parte Pero aquí está la olla La olla Mira, ahí está Raquelita Y esperando que Que le ayuden con el motor Suena lucha y no sé Suena lucha y no sé Ahí está chiquiándole la bujía ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas Raquel? Que está mojada Chiquiándote cómo es que se desangra Ahí se limpia la bujía Nunca me he interesado aprender Pero sé algunos trucos ¿Cómo yo me entré en ese hondo? Yo no sé por qué tú elegiste Tú tenías que seguir los demás Es que sí hay una piedra grande ¿Quién? Bueno, ya de ahí viejita aprendiendo Vamos a ver ahora Esperemos que sí ¡Lista! Ya te sabes, Jarabacó Hay personas generosas, solidarias Y hermanas contentas Así que no se pierdan La oportunidad de venir a conocer Los campos de Jarabacó Loqué y lo que está haciendo ¿Te indicaciones? ¿Es cuando tu ofrende en este pinto? Loqué y a veces Gracias.